Música Bien se ve que estás mañica de un mañico enamorada Bien se ve, bien se ve que estás queriendo con ardor Con ardor que disimulas con fervor, que cauda callas con amor Con amor que triste esperas con dolor Con dolor humilde y suave, con valor de aragonesa Bien se ve, bien se ve que quieres mañar Música 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 que quieres mañar. Piensa, ve, que estás mañica de un mañico enamorada. Piensa, ve.